Mi Preciosa Mujer Dueña de mi alma, eres perfecta, ensamblas en mi como un rompecabezas Mi Querida Mujer, has cambiado mi vida, llenaste mi ser de toda confianza, amor y ternura Conocí lo bello del amor, a tu lado la experiencia más bonita Tú y yo unidos por amor, no habrá nadie que interrumpa nuestras vidas Descubriendo a nuestro alrededor, sueños, ilusiones, dulces fantasías Nuestro amor, un solo corazón, cuánto le agradezco a Dios porque eres mía Mi Preciosa Mujer Dueña de mi alma, eres perfecta, ensamblas en mi como un rompecabezas Mi Querida Mujer, has cambiado mi vida, llenaste mi ser de toda confianza, amor y ternura Conocí lo bello del amor, a tu lado la experiencia más bonita Tú y yo unidos por amor, no habrá nadie que interrumpa nuestras vidas Descubriendo a nuestro alrededor, sueños, ilusiones, dulces fantasías Nuestro amor, un solo corazón, cuánto le agradezco a Dios porque eres mía Y preciosa mujer Y preciosa mujer Y preciosa mujer No, 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 no Gracias.